Con Eusebio Sacristán después de la derrota hoy frente al Málaga por 0-2, Eusebio, ¿qué lectura haces del partido de hoy? Pues bueno, muy dolido porque hemos vuelto a fallar en casa, hemos vuelto a encajar goles, no hemos conseguido hacer gol. Bueno, está claro que una situación complicada para nosotros, la que estamos viviendo en los últimos partidos, que hoy pensábamos cambiar y darle la vuelta y no hemos podido. Con lo cual tenemos que analizar en profundidad qué nos pasa, a qué se debe esta situación, estos malos resultados que estamos teniendo y tratar de darle la vuelta cuanto antes y buscar, buscar dónde está el kit de la cuestión. Seguro que hay muchos más matices, pero arriba no se está acertando y es verdad que los rivales con poco hacen mucho. Sí, sí, con pocas ocasiones como hoy, el rival nos ha hecho dos goles y nosotros con muchas no hemos hecho ninguno. Bueno, creo que en líneas generales tampoco es que hayamos hecho un gran partido y bueno, esto es lo que nos duele porque veníamos de alguna buena actuación. Pensábamos que el seguir así nos podía dar el que un día llegasen los goles, pero hoy tampoco han llegado, con lo cual tendremos que analizar en profundidad qué es lo que nos está pasando. Este es un momento malo, pero no queda otra que trabajar, trabajar y sacar esto adelante porque potencial hay. Sí, sí, sí. Es cuestión de encontrar dónde está el kit para darle la vuelta a esta dinámica que tenemos en estos momentos. ¡Gracias!